Zaira Nara contó los verdaderos motivos del distanciamiento con su padre. La modelo Zaira Nara contó en Podemos Hablar, cómo es la relación de ella y Wanda con su padre, Andrés. La modelo Zaira Nara estuvo invitada al tercer programa de Podemos Hablar y dio un paso adelante cuando el conductor Andy Kuznetsov preguntó quién se distanció con algún familiar. Fue personal, afirmó la modelo. La relación Andrés Nara con Wanda y Zaira se deterioró después de que se separara de Nora Colosimo, y se quebró de forma definitiva cuando afianzó su noviazgo con Karina Tononi. Ya separado de Karina Nara, como se la conoció mediáticamente, con el paso del tiempo Andrés reparó su vínculo con la madre de sus hijas y cuidó su trato con Zaira, aunque hasta el momento no hizo las paces con la esposa de Mauro y Cardi. Sabrina Rojas contó en Podemos Hablar, que sufrió abuso sexual a los seis años. En esta oportunidad la modelo dijo que lo va a querer siempre. Acepté muchas cosas, cuando veo a Jaco con Mal y recuerdo cómo era mi papá conmigo y sé que lo voy a querer siempre, me dio la vida, dijo. Además, contó que ella perdona más rápido que Wanda. A Wanda alguien la traiciona y ella termina la relación. Una amiga, o una pareja, afirmó. Flor Peña relató una experiencia sexual propia que terminó mal. Cuando mi papá se separó de mi mamá, uno se pone de un lado. Y nosotras a la que veíamos más triste era a mi mamá, por eso decidimos acercarnos a ella, comentó. Hace unos días, en una entrevista para la revista Hola Argentina, la conductora dijo, muchos me preguntan si las cosas no me afectan y la verdad es que no. Quiero a la gente por su esencia, y hay cosas de las circunstancias que no dejo que me interfieran, que se yo, es mi papá, no es que le voy a aceptar cualquier cosa, pero tengo uno solo. Con un amigo te podés pelear, pero tu viejo es tu viejo.